¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de AAM a través de Noticias Paraguay. Una edición que es de colección. Ya les advertimos porque vamos a hablar del escandaloso paso por Ciudad del Este que tuvo la intendenta interina Perla Rodríguez de Cabral. Unos números que son verdaderamente lapidarios pero que solo son una especie de avant premier, por llamarle de algún modo Enrique, a lo que viene antes que es la administración de Sandra Zacarías. Si nos asusta la cantidad de funcionarios que dejó la administración de Perla Rodríguez, lo que va a ser el festín que va a saltar de la administración de los Zacarías Irún, ni queremos imaginarnos. Y nos visita hoy, en esta edición de AAM, el intendente Miguel Prieto, quien trae los documentos, los números, junto a su jefa de recursos humanos, junto a su brazo derecho en el ámbito administrativo y financiero, para contarnos de los escándalos en números en Ciudad del Este. No, realmente lo de Ciudad del Este es tremendo, ¿verdad? Cuando entrevistamos a Miguel Prieto allí a punto de asumir, decimos, bueno, por fin terminó la película esta de Ciudad del Este y por fin terminó el escándalo, vamos a enterarnos ahora seguramente de cosas que hizo Sandra Zacarías. Bueno, y aparece el nombre de Perla Rodríguez de Cabral, una mujer que tendría que haber dejado flotando a Ciudad del Este durante el tiempo que le correspondía preparar la ciudad para algunas elecciones y nada más que eso, ¿verdad? Era una mujer que estaba, pero absolutamente de paso en ese poder y lo que hizo fue realmente tremendo. A ver, esta mujer no debería estar en libertad, pero ni un segundo más y ustedes van a darse cuenta de por qué estamos diciendo eso. Hicimos una investigación, recogimos todos los números, lo que fueron tirando en la semana desde Ciudad del Este, tenemos otros números nosotros también, algunos casos que son demasiado curiosos. Bueno, van a conocer quién es Perla Rodríguez de Cabral, qué hizo en ese breve tiempo que estuvo al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este y les aseguro que van a quedar así de sorprendidos como estamos nosotros, que es un escándalo gigantesco en un país y en un país donde ya estamos acostumbrados a casos de corrupción, a un Oscar González Dair, etcétera, etcétera. Bueno, les cuento que acá estamos hablando de una corrupta clase A. Lo que van a ver esta noche es impresionante. Además de esto que vamos a desarrollar en esta edición de AAM, vamos a mostrarles una historia verdaderamente fantástica. Una historia que llega desde el Chaco Paraguayo, específicamente desde Bahía Negra. Y apenas un adelanto, el que vamos a hacer hoy en realidad, de una verdadera travesía de nuestro equipo periodístico. Pero una travesía que ni siquiera se acerca a lo que diariamente le toca vivir a compatriotas en la zona del Chaco Paraguayo. El fútbol solamente va a ser una excusa para contar lo que en realidad atraviesa cada uno de los protagonistas de esta historia del Club Puerto Diana. El equipo de nativos que el jueves va a hacer su debut en la Copa Paraguay y que a través de cada uno de los testimonios nos permite contar todo lo que vive una comunidad entera. Parte del equipo periodístico se trasladó hasta ese lugar. Ricardo Alderete nos va a contar detalles de lo que fue inclusive algo, Enrique, que llevó a la necesidad, después de más de un día de haber viajado, de la necesidad de ser rescatados por un equipo de la Marina. En medio de la lluvia, en medio de la nada, con un vaqueano inclusive que ya estaba desorientado en un momento determinado, prácticamente llevado por el viento, por la torrencial lluvia que tuvieron en un momento determinado. Y parte de ese testimonio lo vamos a tener esta noche en AAM. Así mismo. Es para tener, no sé, una película con cinco partes más o menos, ¿verdad? Primero la partida de los muchachos, el equipo de AAM que fue hacia allá y hasta llegar a Bahía Negra. Bueno, ahí tenemos una película pero de sobra, de sobra, con un inicio, con un nudo, con un desenlace. Y después toda la historia de estas personas. Ahí están viendo ustedes la cancha donde entrenan este equipo que se llama el equipo de Puerto Diana, ¿verdad? Que nos sorprendía. Un equipo de indígenas de Bahía Negra. ¿Cómo van a ser para llegar hasta Itagua, donde debutan el jueves? Y tendrán que pasar por exactamente lo mismo que pasó el equipo de AAM. Una travesía que nos dejó preocupados toda la semana. Después de entrenamientos intensos en esa cancha, miren lo que es la cancha. Allá hay chanchitos a los costados. Después tienen que dedicarse a la caza, a la pesca, no para vender, para subsistir. Bueno, ya nos van a contar de esa experiencia tremenda que tuvo el equipo de AAM que fue hasta ese lugar. En un programa especial que estamos preparando y que vamos a mostrarles un adelanto esta noche. Solamente un adelanto de lo que es esto. Imágenes que de por sí que impactan. Es parte del entrenamiento y quien estamos viendo en este momento en imágenes de cacería es uno de los jugadores del Club Puerto Diana. La historia, les repito, es una historia verdaderamente increíble, una historia que emociona, una historia de un trabajo periodístico tremendo del equipo de AAM que vamos a tener la posibilidad de proyectarlo. Hoy apenas en un adelanto y el próximo domingo con sorpresas que ustedes ni siquiera se imaginan porque esta va a ser una semana en la que el Club Puerto Diana va a traer historias desde el Chaco Paraguayo y nos va a decir a todos los paraguayos aquí estamos nosotros. Aquí está el Chaco Paraguayo y a través del fútbol están sus historias. Pero de eso vamos a hablar en un momento nada más porque, repito, hoy parte de lo que no es ficción, parte de lo que es realidad pura, parte de lo que sucedió en Ciudad del Este en exclusiva con nosotros su intendente Miguel Prieto. Lo que encontraron en las finanzas, en recursos humanos con una Yolanda Paredes a quien quieren sacarla apenas tomó el cargo de directora de recursos humanos es realmente impresionante. Números que vamos a mostrar, Enrique, en un trabajo que realizamos con el equipo periodístico impactan y asustan. Así mismo. Realmente es una locura. Fue entrar, ella entró a la municipalidad y se dedicó a meter gente, a gastar dinero, a comprometer cosas que no podía sabiendo que estaba hasta junio. Y ahora el combate es contra una rosca. La Junta Municipal que ya dio un mensaje político al decirle al intendente mira, viene tu directora de recursos humanos a prohibir que se tome Teneré, vienen a controlar, bueno, vamos a pedir que se les saque. ¿Sabes cuántos funcionarios por día contrató Pela Rodríguez de Cabral? A ver. Te voy a decir durante el programa, pero te adelanto que es realmente impresionante. ¿Por día? Por día. Hicimos un número, hicimos un cálculo, incluyendo feriados, porque imaginamos que trabajó feriados, imaginamos que trabajó domingos para poder meter tanta cantidad de gente, se van a sorprender al saber cuántos funcionarios por día metió esta mujer a la municipalidad de Ciudad del Este. ¿Qué esperaba ella? Que nunca se descubra nada. ¿Qué endeudada está la municipalidad de Ciudad del Este hoy en día? Si es que se mantiene este mismo ritmo, en pago de salarios, ¿hasta qué mes pueden llegar? Habrá un mes donde tendrán que decir, señores, tenemos que cerrar la municipalidad. Ciudad del Este se queda sin municipio por falta de dinero, por falta de presupuesto. Bueno, les vamos a contar de qué se trata y ustedes van a ver en números de qué estamos hablando. ¿Te parece si compartimos el primer informe que tiene que ver con Ciudad del Este? Antes de hacer la pausa y ya de entrada, parte del informe de lo que vamos a debatir con su intendente, con su encargada financiera, con su directora de recursos humanos en esta edición de AAM. Ciudad del Este, Enrique, en números. Una ciudad que de alguna u otra forma es, sin duda, la segunda ciudad más importante de nuestro país en cuanto a cantidad de pobladores, en cuanto a envergadura del municipio también y que escandaliza la forma en la que utilizaron sus recursos en todo este tiempo. Así es. Y mira que acá hay una cuestión que la gente tiene que saber también. Gracias a que todo el país prácticamente, mira lo que percibíamos nosotros de acá, desde Asunción, fuimos a Ciudad del Este varias veces y no consta... Que la gente estaba muy pendiente de lo que pasaba en Ciudad del Este. El escándalo, los sacarías, gente en las calles. Bueno, a vos te consta, ¿verdad? Que estuviste allí también con manifestaciones, con una presión de acá del presidente, vicepresidente. Llega Miguel Prieto a la Intendencia y se puede percibir como un relajo, ¿verdad? También se entiende que la ciudadanía que sale a las calles, que se manifiesta, es como que ya estará cansada. Bueno, a todos ellos les invitamos a ver este informe, a estar atentos al programa de hoy, porque realmente hay como un blindaje que necesita en este momento tener... La ciudadanía tiene que aportar blindaje a un proceso de depuración que se está aparentemente empezando a hacer. Ciudad del Este, en este informe que lo vamos a debatir con su propio intendente. Durante mucho tiempo, un solo partido político dominó el trono esteño. Lastimosamente, este caso no es de ficción como aquella guerra. Miguel Prieto, el nuevo intendente de Ciudad del Este. Primero solicito que todos los directores pongan a disposición su cargo. El partido Colorado fue derribado en la última elección municipal en Ciudad del Este, después de haber estado en el poder por más de 60 años. Y que muchas cosas se pueden hacer en 60 años. Fue así que una especie de aire de renovación se empezaba a sentir. Queda como intendente interino la señora Perla Rodríguez de Cabral. Vamos al juramento, por favor. No precisamente porque era Perla Rodríguez la que ocuparía el asiento de intendente, sino porque ya no era Sandra Magleot la sombra del tan codiciado poder por el municipio esteño. Perla prometió incluso transparencia. Pero como muchas otras de las promesas vacías, terminó fallando a sus palabras. Luego de una ejemplar intervención de quien tuvo que llevar las riendas descarriadas del municipio, Carolina Llanes, y quien a su vez demostró que se puede hacer mucho con muy poco y en tan poco tiempo, aparentemente nada de eso sirvió de lección. La municipalidad se volvió a convertir en un festín de funcionarios y un desfile de planilleros al mando de Perla Rodríguez. Y no solo eso, también viejas prácticas que la misma interventora había denunciado en su momento. Gracias. Esquemas de coimas y extorsión que estaban perfectamente sincronizados entre agentes policiales y terceros, quienes, a costa de un tráfico infernal que ellos mismos provocaban, le cobraban a turistas y esteños un dinerito extra para agilizar el paso a la frontera. Acá se la vuelta y se vaya. Ahí se va a dejar para la coca. Mentes maestras, pero al servicio de la corrupción. Perla Rodríguez siguió siendo servil a un modelo que, lejos de estar al servicio de la ciudad, llenaba bolsillos particulares y se encargaba de llenar el barco municipal con cuanto pasajero sea posible, incluso si eso implicara hundirse en el trayecto. Para ser más claros, en solo dos meses, febrero y marzo de 2019, Perla Rodríguez sumó más de 800 funcionarios a la municipalidad de Ciudad del Este. Ojalá fuese un chiste, pero no lo es. La nueva intendencia de Miguel Prieto se encontró con la cifra más actualizada, oficial y alarmante. 2.732 funcionarios que no se sabe muy bien qué es lo que realmente hacen. 10.000 millones en deudas solamente de la administración Perla Rodríguez de Cabral. En dos meses endeudaron 10.000 millones a proveedores y a obras. Acá ni siquiera entramos todavía a ver los 18 años de administración de Javier Zacarías. Hoy prácticamente se ha utilizado el 50% ya de nuestro presupuesto, cosa que significa que no llegamos a agosto en pago de salario y menos de aguinaldo. Significa prácticamente una quiebra técnica de la municipalidad. Todo esto dejó Perla Rodríguez de Cabral en sólo tres meses de gestión. Un festín de planillerismo y de funcionarios que no representan más que el corrupto sistema prevendario que hace desangrar al Estado a costa de favores políticos y codicia desmedida por el poder, que ciega y egoístamente detiene el progreso y le pone un ancla pesado a las espaldas de una ciudad que se ve imposibilitada de crecer por culpa de unos pocos que llegan al poder y que terminan afectando a muchos que lejos del poder son los que siempre terminan pagando los platos rotos. El otro día me pasaban un audio en el que supuestamente se escuchaba a Quelen Bú, a Celso Miranda, hablando con otra persona ligada a Miguel Prieto, ligada en este caso al intendente, no sé si uno de sus concejales, no sé si el propio Miguel, no sé si alguien de su administración, pero que Lembú le advertía y le decía que no le iban a dejar gobernar, que no le iban a dejar hacer ni una sola obra y que él, que maneja la Junta Municipal, se iba a encargar de impedir que haga obras el intendente y que estaba arrancando mal. ¿Y por qué estaba arrancando mal? ¿Y por qué se estaba metiendo con la gente a la que se contrató durante este tiempo? Por momentos decía yo soy un bandido y por otro momento decía yo no soy un bandido. Y otra vez decía yo soy un bandido y tengan cuidado conmigo y después decía yo no soy ningún bandido, yo no soy ningún corrupto. Quelen Bú, un hombre que honestamente amó personal y particular, creo, creo que debería seguir algún tipo de tratamiento para tratar su cuestión ligada al alcohol. Un hombre así no puede exponerse y exponerla a todo un municipio y de verdad me resulta preocupante que alguien con ese problema termine teniendo desabruptos como los que tuvo y que vemos en el momento en el que se pretendía sacar o hacer al menos un censo de quiénes son funcionarios y quiénes no de la municipalidad. Y también la policía allí, ¿verdad? Nos decía la directora de Recursos Humanos, siete policías para mil quinientos funcionarios nerviosos que están a punto de perder sus trabajos y siete nomás tenían que encargarse de todo y allí aparece el censo Miranda, evidentemente para alterar, alborotar todo, generar nerviosismo, impedir que se pueda avanzar con eso, ¿verdad? Impedir que se pueda seguir gastando la plata de todos los esteños y de todo el país, de hecho, porque hay cuestiones que, impuestos a nivel general que van a Ciudad del Este es una ciudad demasiado importante para el comercio, hay mucho que entra por Ciudad del Este y que beneficia a todo el país, etcétera, etcétera. Y también, otra cosa que yo no entiendo y me sumo a lo que decís, ¿verdad? ¿Qué más tiene que hacer Celso Miranda para ser procesado por algo? O sea, cualquiera de nosotros que haga la mitad de una de las cosas que él hizo y va a estar en la cárcel. O sea, un hombre que agrede en la calle, que genera problemas en la vía pública, incluso hay una denuncia muy grave de una mujer hacia él por algo que hizo estando alcoholizado en la calle. Esto que entró, pegó, le amenazó de muerte a una persona, le agredió a un senador en unas elecciones y está libre. ¿Cómo puede seguir amenazando y haciendo lo que se le da la gana? ¿Verdad? Repito, cualquiera de nosotros hace la mitad de una de esas cosas que mencioné y estaría en la cárcel hace rato. Y una Junta Municipal que ya desde el primer día de gestión de Miguel Prieto empezó a poner palos a la rueda. Y lo hacen muy abiertamente. El otro día tenía una discusión en radio con Nery Chávez, el concejal, presidente de la Junta Municipal, que ya contaba que empezaban a hacer pedidos de informes sobre su administración a Miguel Prieto. Cuando todavía ni siquiera arrancó oficialmente, digamos, la gestión, apenas están posicionándose en el lugar y encontrando cuánto escándalo encuentra uno a medida que va caminando, cantidad de recepcionistas, cantidad de gente y lamentablemente a veces gente que de verdad hace el trabajo. Cuando hay 12, 15 en una mesa de entrada, como nos decía Yolanda Paredes, en medio de esas 15 personas probablemente una o dos hagan el trabajo de todo el resto. Y ha de ser un mal momento el que terminan pasando, pero no existe otro camino más que visibilizar el escandaloso fraude que están haciendo con el dinero público, como para que a partir de un censo y a partir de un análisis de quienes trabajan en realidad en el municipio de Ciudad del Este, se pueda quedar la gente que moja la camiseta y que permite que con toda la plata que robaron de este municipio, siga caminando. Así mismo, la preocupación de los concejales está más por conservar cómo está el sistema ahora, de meter gente por favores políticos, que gente que ni siquiera va a trabajar, el planillerismo y por eso que están con estas medidas, con estas advertencias que son públicas, se animan a decir en la radio lo que están haciendo, a mandar notas pidiendo informes sobre la directora de recursos humanos o sobre el intendente, porque el mensaje es político, es claro el mensaje político. Ahora, por eso es que necesitamos que, o creo que de verdad hay que entender el problema, lo grave de lo que está pasando en Ciudad del Este, para que la ciudadanía también sepa hacia qué lado jugarse, si reclamar a sus concejales lo que están haciendo o reclamar al intendente lo que están haciendo. Ya que uno decidirá. Preparate, Enrique, algunos números que tienen que ver con la municipalidad de Ciudad del Este y que queremos poner en contexto esto, como para partir de esa información, conversar qué es lo que se va a hacer desde el municipio y sobre todo cuando tenés a un intendente que no tiene un soporte de gobernabilidad en la Junta, porque ese soporte de gobernabilidad implica pactar con la Junta Municipal. Así mismo. Y pactar con la Junta Municipal significa ser preso, secuestrado de la Junta Municipal, como es lo que le está pasando a Mario Ferreira en Asunción. ¿Cuántos funcionarios en Asunción? ¿7 mil? ¿Hay algo? Claro, y cuando todos pensábamos que Mario llegaría, patearía el tablero y de alguna manera tomaría este mismo camino de visibilizar los escandalosos montos que se utilizan en la Junta Municipal con la cantidad de personal que tienen, asesores que tienen y un montón de cosas más, Mario, con la intención de gobernar, terminó pactando con esa Junta. Totalmente, totalmente. Entonces, el camino que... Yo me cayó en lo mismo. Es más, y dijo, yo hago eso y el que venga ahora va a terminar haciendo exactamente lo mismo. Claro, entonces, el camino que nos muestra Miguel Prieto es o pacto con la Junta o me alío y me abrazo a la gente. Y si la gente no se moviliza sosteniendo esta gestión, probablemente lo coman frito y ni pueda soñar con la posibilidad de quedar como intendente de Ciudad de Mente. Bueno, la Junta, con una mayoría, en un momento logró tumbar a los sacarías. O sea, ellos fueron los que promovieron dos veces una intervención y allí comenzó la historia. O sea, esa Junta tiene fuerza. Pero tiene fuerza cuando la gente tiene más fuerza todavía y sabe direccionar hacia dónde tienen que comportarse sus representantes. Ahora están poniendo palos en la rueda en un proceso que la gente en Ciudad del Este votó. Por eso es que creo que la gente debería empezar a terminar ese descanso movilizador y empezar a reaccionar de vuelta. Miremos estas placas con algunos números que nos van a situar en Ciudad del Este. La ciudad que está recibiendo su intendente actual. Bueno, vamos a repasar algunos números en este trabajo que hicimos con esa compañera Paola Miranda. Municipalidad de Ciudad del Este. Partimos de la administración de Carolina Llanes que comenzó el 5 de diciembre de 2018. Todavía ni vamos a entrar más delante de eso a lo de Sandra MacLeod. Ella entró a la municipalidad y había 1.949 funcionarios. Vamos a la siguiente placa. Todos son datos oficiales de la municipalidad. Carolina Llanes, en enero, digamos, había 1.564 funcionarios. O sea, 400 por ahí salieron en ese mes entre diciembre y enero, durante el mes de diciembre. Febrero, ella cierra con 1.767 funcionarios, o sea, hasta la mitad de febrero. Como que entraron de vuelta a 200. Más o menos 200 fue la cantidad que logró reducir ella durante ese periodo de intervención. Sí. Hasta el 12 de febrero. Vamos a la siguiente placa. Y ahí arranca la administración interina, el interinajo de Perla Rodríguez de Cabral, el 13 de febrero. Ella entra, como les decíamos, con 1.767 funcionarios, que es lo que le dejó Carolina Llanes. Vamos a la siguiente. Fíjense, febrero, 1.767. Marzo sube a 2.438. En abril baja un poquitito a 2.362. Y en mayo, o sea, entre abril y mayo, vuelve a subir a 2.732 funcionarios. Y que conste que solamente estuvo hasta la mitad de mayo. Sí. O sea, que en esa parte final, y justo en la época de campaña, justo en la época de campaña, fíjense la cantidad de gente que metió. Empezó a firmar una cantidad de contrataciones que da calambre. Pero desesperadamente, justo en la etapa preelectoral en Ciudad de Llanes. Ahí están los números. En la siguiente placa se entiende mejor porque tenemos un gráfico inclusive. Fíjense, marzo ahí abajo, 671 funcionarios nuevos. Abril 76, bajó un poquitito. Vamos hasta mayo, 370. Lo que nos da esos 2.700 y algo que mencionábamos recién. Sí. Fíjense, Nayo, cómo explota en esos 13 días. Es impresionante. Vamos a la siguiente. Y acá lo que te decía hace rato. En esos 90 días de gestión, metió un promedio de 9 nuevos funcionarios por día. Incluimos domingos, incluimos los feriados, Día de la Madre. 9 funcionarios por día. Contrató Perla Rodríguez de Cabral. Y si redujéramos este número a los días hábiles, la cifra sería todavía más escandalosa. Aproxima tuvimos 2, 3, 4 días de feriado con los domingos. Bueno, nosotros le sumamos inclusive eso a ella, ¿verdad? Algunos casos insólitos. Fíjense en esta placa. Hay 39 recepcionistas en la Dirección de Medio Ambiente, pero no hay oficina de recepción de denuncia. ¿Con 39 recepcionistas? Sí, y no hay mesa. O sea, no hay recepción, pero hay 39 recepcionistas. 14 recepcionistas en la Secretaría o la Dirección de Desarrollo Social y la oficina tiene solamente 4x4. Chiquitita la oficina, pero tiene 14 recepcionistas ahí. Esto debería ser una joda. ¿Cómo se hace, verdad? 14 personas que trabajan en prensa, pero no tienen ninguna sola computadora. Hay 109 personales de seguridad. Decía el intendente que no le vio a ninguno todavía, si él ha pasado una entrevista. Hay 109 que deberían estar, pero blindando ese lugar como el más seguro del país, más o menos, ¿verdad? Hay un tractor y un camión que estaban en el domicilio de un funcionario cuando entraron ellos a administrar. Estacionado en el domicilio de un funcionario. Área urbana no tiene plano actualizado de la ciudad. ¿Y para qué sirve, entonces, área urbana? Y no tiene plano. La División de Transporte Público no tiene mapa de itinerario de buses. Pero, de hecho, el itinerario de buses es un fato de los Zacarías de Girón desde hace un tiempo importante. Y no necesita mapas, ¿verdad? Bueno, a ver la siguiente. Según el presupuesto, solo se puede gastar 3.000 millones de guaraníes en salarios. Actualmente, se necesitan 6.265 millones de guaraníes para pagar esta cantidad de funcionarios. 2.732 funcionarios. Y es exactamente el doble de lo presupuestado. O sea, si estás gastando el doble, significa que el año vas a rendir hasta la mitad. En agosto, se cierra la municipalidad, porque ya no va a haber más plata. ¿Hasta ahora qué se hizo? La siguiente placa. 914 notificaciones que fueron impresas. Decía la vez pasada el intendente que se quedaron sin tinta. De vinculaciones. De tantas notificaciones que se imprimieron. 401 personas firmaron las notificaciones. 298 notificaciones están pendientes de recepción. Hay una cuestión sindical también de por medio. Sí. 118 personas fueron reconsideradas. 70 personas no tienen tarjeta, pero aparecen en las planillas como funcionarios. Hay 26 personas que fueron anuladas por una antigüedad. Y se aclara, además, que no serán desvinculados en esta primera etapa los funcionarios de la Escuela de Artes y Oficios, ni del Centro Educativo Municipal, que es una historia larguísima también, que supongo será revisado también en algún momento. Esta noche, el intendente de Ciudad del Este, su asesora administrativa, financiera, y su directora de recursos humanos, una persona que apenas pisó, ya la quieren sacar del lugar, porque les resulta más escandaloso que se visibilicen estos factos a todos los factos que han hecho en la municipalidad. Hay concejales que están ofendidos, muy ofendidos, como el caso del presidente de la Junta Municipal, que ya advierten que van a trancar todo lo que puedan la gestión de Miguel Prieto. Es importante que la gente lo sepa. Si el ciudadano del Este acepta, bueno, vaya y pase, cada uno tiene la ciudad que quiere. Pero si después de esto, que pretendemos visibilizar, el ciudadano del Ciudad del Este no se da cuenta, patea al tablero, además de dar soporte a su intendente, trata de alguna u otra manera de exigir a sus concejales que administren como debe ser administrado ese municipio. Decía incluso el presidente de la Junta, yo no sabía que había esta cantidad de gente. Pero acaso no se supone que a diario está en ese municipio, no se supone que el ente contralor de lo que se hace en el municipio central es la Junta Municipal. ¿Para qué estaba Neri Chávez si ni siquiera estaba para saber lo que pasaba en su municipio? Vamos a hacer nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa nos acompaña la plana mayor de la Municipalidad de Ciudad del Este. Nuestro hashtag AAM en las redes sociales. Si nos están viendo desde Ciudad del Este, en Facebook también pueden observar en vivo la transmisión del programa. Por supuesto, la señal de aire de Canal 2. Ahí nos encontramos a través de cada uno de los cables operadores también. Hacemos la pausa, venimos en breve. 20 con 33, estamos en vivo a través de Canal 2, a través de Noticias Paraguay. Y ya nos acompañan en este bloque la directora de Recursos Humanos. Voy a presentarlos en orden de cómo están sentados. Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Ciudad del Este, la abogada Yolanda Paredes. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Y realmente un placer estar contigo acá. Gracias por estar con nosotros. Agradezco también, y no creía cuando en el Twitter me decían, hoy no se va a ir el intendente porque está internado. Y casi entré en corto porque ya habíamos marcado todo el programa, íbamos a estar con él, estaba todo previsto. Y me decían, no, no va a ir al programa porque está internado. Entonces, ahora que llegó acá, se sentó, le decía al intendente, ¿acaso vos no estabas internado, según lo que me dijeron? Y vino hasta con la vía. Sí. Gracias por estar con nosotros, intendente. Gracias a vos, Santi, por la invitación. Es un honor para nosotros estar acá, pero tenemos un compromiso. ¿Por qué terminaron? Tuve una infección en las vías respiratorias. Me dice el doctor que es porque estoy descuidando totalmente mi salud. No sé cómo los directores no se enferman, ¿verdad? Porque también están trabajando hasta la medianoche. O un poco más. Nos quedamos de las 7 de la por... Hay un nuevo reglamento de que inclusive el intendente tiene que estar a las 7 de la mañana, tiene que marcar. Y todos, todos tenemos... Pero es seguro que estés acá, ¿verdad? Porque viniste con la vía y me asusta un poco de eso. Voy a volver, voy a volver a internarme. O sea, llegué a un acuerdo con el médico de que voy a trabajar hasta las 2, hasta las 3. Voy a descansar y me voy a hacerme mi tratamiento, por lo menos durante esta semana, a las 6 de la tarde. Ok. Y está también con nosotros... Gracias por venir, intendente. Y está también con nosotros Magdalena Montiel, que es asesora financiera de la municipalidad. Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Hola, Santiago, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. ¿Estuviste también con la doctora Carolina Llanes en el proceso de la intervención, Magdalena? Sí, estuve trabajando como parte del equipo de intervención. Qué difícil habrá sido eso, ¿eh? Sí, bastante. Toda una historia tenés ahí como para contar. Sí, muchísima. Y puedo escribir un libro. Me imagino. Intendente, ¿pensabas que te ibas a encontrar con este panorama en Ciudad del Este? Y si miraras todo lo que tenés hasta acá, como sentando un poco la cabeza, diciendo, de todo es esto lo que me parece más escandaloso. ¿Qué es lo que más te asusta ahora de lo que tenés que administrar? Bueno, tenemos muchas cosas. Aclaro que el área de recursos humanos no es lo más escandaloso que encontramos. Hay cosas mucho peores que, como te dije fuera de micrófonos, tendríamos que esperar una o dos semanas más, hacer un análisis más exhaustivo para poder denunciar con pruebas contundentes. Tenemos muchas cosas que estamos encontrando, pero como establecimos como una prioridad lo de comenzar a desvincular a planilleros de la era Pela Rodríguez de Cabral debido al excesivo hacinamiento de funcionarios, esto fue lo que explotó, ¿verdad? Pero tenemos muchas cosas. Esto es solamente el principio. O sea, el escándalo que para nosotros es el tema de la cantidad de gente que está hoy cobrando plata de la municipalidad o que ingresó como planillero o planillera, mirando lo que tienen ustedes en números, ¿no es lo más preocupante y lo más grave? No, no, no es. Tenemos muchos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En el área, por ejemplo, área urbana, que tiene más de 600... No, no, en el área urbana 628 funcionarios. ¿Para qué llamamos a licitación? Para obras. Si tenemos 150 obreros contratados que durante 20 años están cobrando salarios y no te levantan un solo muro. O sea, la municipalidad tiene sus propios obreros. Tiene 150 obreros entre obreros, maestros de obras, que están albañiles pidiendo a gritos algo que hacer. ¿Para qué llamamos a licitación para construir baños, escuelas, empedrados? O sea, son cosas que te das cuenta de cómo se maneja el sistema. Yo no sé ni qué empresa vialera tiene esa cantidad de funcionarios, por ejemplo, contratados pagando todo el tiempo. ¿Esa gente que fue contratada ahora o que ya estaba desde antes en la municipalidad? Son funcionarios antiguos. Inclusive algunos están envejeciendo sentados ahí, sentados sin hacer nada. Ellos quieren trabajar. Ellos nos dijeron que queremos trabajar. Creo que vamos a tener que cambiar de a poco el sistema de trabajo de la institución municipal. La licenciada Magdalena, acá mi asesora financiera, nos dice que es posible preparar los proyectos. Tenemos muchos arquitectos, muchos buenos planificadores que podrían estar planificando unos contratos abiertos, comprar los materiales y comenzar a hacer las construcciones. Y ya no comenzar a jugar con las licitaciones y las empresas amigas. Lo mismo queremos hacer con el tema del asfalto. Por eso buscamos la planta de fabricación de asfalto. O sea, en lugar de licitar, cosa que sí estaban haciendo de todos modos, estaban licitando para adjudicar a empresas que construyan escuelas, que construyan eventualmente terminos, la municipalidad tiene su propio plantel de 150 albañiles maestros de obras, etc. Así mismo, así como suena. Así como suena. ¿Cómo encontraron eso, Yolanda? ¿Cómo fue para que digan, bueno, en este tiempo dijiste vos, yo me instalo acá y empiezo a buscar, ¿ya tenías alguna sospecha de hecho o cómo fueron encontrando? No, la verdad que el compromiso nuestro, justamente acá con Miguel Prieto, fue promesa de campaña, la depuración de funcionarios. Yo creo que es una prioridad que la ciudadanía nos pida gritos y nosotros tenemos el compromiso de cumplir como prioridad absoluta. El tema de los planilleros y de gente que van cobrando la municipalidad es algo que es secreto a voces, todo el mundo ya sabía, lo que no teníamos eran las pruebas. Entonces nosotros teníamos que empezar realmente a mirar, a mirar donde estaba la gente y fue fácil detectar, ¿verdad? Digamos, en un sentido porque aparte el patio estaba lleno de gente, era imposible que esas personas estén en condiciones normales ya que no cumplían absolutamente funciones. Entonces fuimos depurando de a poco, inmediatamente casi también diría yo. Pero el número de 150 albañiles, maestros de obras y compañía, ¿cuánto significa en términos presupuestarios para la municipalidad? ¿Cuánto dinero va al pago de estas 150 personas? Hoy en día todos están ganando salario mínimo 2.100.000. Eso es otra de las herencias de los Cabrales, de la señora Perla Rodríguez de Cabral. Son 150 por 2 millones de guaraníes mensuales, son prácticamente 300 millones al mes solamente en salarios. Y eso multiplicado por 13, porque la mayoría son jornaleros. Jornaleros le dicen porque son contratados, o sea, dentro del rubro presupuestario jornal, ¿verdad? Y son multiplicados por 13, serían allá por los 3.000 millones al año. 3.100 millones al año. ¿Hay algún registro, Miguel, de algo que hayan construido? Como para decir... No, no hay. Es nuestro equipo civil de obras, lo que quiera llamarle, pero construyeron una gruta en la municipalidad, hicieron un, no sé, un monolito en la plaza, algo. No hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Tenemos 628 funcionarios en área urbana, entre arquitectos, planilleros, obreros, ingenieros civiles. 628 funcionarios. Se llaman licitaciones para todo, para absolutamente todo. Inclusive, están llamando a licitaciones para controlar las obras. Para elaborar proyectos. Para elaborar proyectos. Siento que tenemos arquitectos, planificadores ahí, sentados. O sea, que es un despilfarro total. O sea, que eso no es lo más escandaloso, ¿verdad? Tenemos, inclusive, ya amenazas por parte de una mafia organizada hacia nuestro director del medio ambiente. Medio ambiente creo que es un caso emblemático, ¿verdad? Que todavía no se estuvo hablando. 717 funcionarios. Ahí en donde hay 39 recepcionistas. Medio ambiente. Creo que es el área que menos funciona en la institución municipal. Y tenemos de todo. 719 funcionarios para medio ambiente. Medio ambiente. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es el rol que tienen? Están ahí sentados. Bueno, ahí tenemos muchos casos. Como, por ejemplo, una de las divisiones que... Tengo acá mi ayuda de memoria. Las tasas por faenamiento, por ejemplo, comprobamos que solamente ingresan el 30%. Pero se cambió de canal. La dirección de... La subdivisión de faenamiento tiene contacto directo con la intendencia. O sea, ya no pasa el filtro del director del medio ambiente. O sea, lo recaudado por faenamiento va directamente para la corona. Eso pudimos corroborar también con el trabajo de Marco Valderete, que es nuestro director de... No existe un filtro. Sino que los fiscales directamente se van a rendir al intendente cuánto recaudan. Ustedes habían constatado, Magdalena, en el momento que hicieron la intervención, toda la plata que era recaudada por la municipalidad, pero que no llegaba a la municipalidad. Este tipo de departamentos jugaban un rol importante en la recaudación paralela para el municipio. Sí, jugaban. Justamente nosotros hicimos un trabajo con la gente del área, de la dirección de medio ambiente, porque fuimos ayudados, digamos, durante la intervención para investigar ese tipo de hechos, que creo que está en el informe final de la doctora Carolina Llanes. Lo mismo, la emisión de certificados, de certificados de antecedentes, ¿cómo se llama? Lo que serían los... Lo que era la CEAM, o sea, el Ministerio del Ambiente. Los certificados ambientales, ¿verdad? Estaban dando la municipalidad de forma irregular y por eso cobraban un dinero, o sea, una coima, porque en realidad no es una potestad de la municipalidad realizar ese tipo de certificados, ¿verdad? Y eso no entraba en la municipalidad, eso llevaban directamente las personas, los encargados del área. Ellos firmaban por esos certificados. ¿Por qué? Porque la que controlaba es la municipalidad. Entonces, una vez que ellos tenían ese certificado, ya estaban, digamos, liberados de contar con las licencias ambientales. Las licencias ambientales que son, digamos, emitidas por el Ministerio del Ambiente. ¿Encontraron roscas, clanes familiares que están instalados en Ciudad del Este, Miguel? Encontramos, o sea, debido al poco tiempo todavía no encontramos todos, pero encontramos muchos clanes familiares, como el que ya se sabía públicamente, el clan Molinas. Te puedo dictar, ahora te puedo leer quiénes son. Están acá. Vamos a poner como base Aida Molina, que es la más emblemática. Para la gente que ve por ahí no está familiarizada con lo que es Ciudad del Este. ¿Quién es Aida Molina? A mí me tocó, en medio de una de las coberturas que tuve, que se me cruzaba enfrente todo el tiempo, que gritaba en el momento que se hacía una pregunta incómoda, entraba en escándalos. Era un personaje sin nombre. ¿Quién es Aida Molina en Ciudad del Este? Funcionaria de ultraconfianza de primer anillo del clan Zacarías. Una persona muy violenta por ser mujer. Obviamente, vivía con un garrote en mano y le amenazaba a todo el mundo. Y nadie podía tocarla. Nadie podía tocarla, nadie podía tocarla. También está su hermana, que es Castorina Molina, que ya está a disposición de recursos humanos. Que es prácticamente la heredera, ¿verdad? Cuando fue desvinculada Aida Molina, con una jugosa indemnización, queda su hermana Castorina Molina como la segunda al mando. Tiene fueros sindicales, pero es una de las que está encabezando las turbas que molestan un poquitito a esta administración y que buscan truncar el progreso de varias direcciones. ¿Y Aida Molina cuánto cobraba? ¿Cuál era el dinero que disponía para ella de la municipalidad? Ella fue muchos años la directora de Desarrollo Social, la que más funcionarios tiene en la institución municipal. Yo creo que tiene un salario de 7 millones. No, ella salió ganando 5 millones 400 mil, 3 millones 400 de sueldo y una bonificación de 2 millones mensuales. ¿Y la indemnización de cuánto fue? La indemnización creo que fue 75 millones. Casualmente cuando salió la intervención, o sea, cuando la Cámara de Diputados resuelve hacer la intervención, ellos renuncian o le liquidan. En realidad no está muy claro eso. Justamente en esas fechas varios funcionarios del primer anillo de la señora Sandra Zacarías habían tenido sus indemnizaciones. Y además de la gente que metió a esa unidad, ¿quiénes son los integrantes de su familia que están dentro de la municipalidad? Castorina Molina Ramírez, que es hermana, la sindicalista. Juan Carlos Molina Ramírez. Todos esos son hermanos. ¿Quiénes? Todos los Ramírez. Ya. Juan Carlos Molina Ramírez, hermano. Sí. Daisy Lorena Molina Toledo. Sobrina. Sobrina. Marcia Soledad Molina. Sobrina. Sobrina. Sonia Raquel Molina Carrera. Sobrina. Roland Javier Molina López. Marcelo Fabián Molina Molina. Diana Montserrat Molina Ramírez. Esa es su hija. Hija. Elvio Molina Ramírez. Hermano. Hermano. María Cristina Molina Ramírez, hermana. Ricardo Raúl Molina Ramírez, hermano. Débora Concepción Molina. Hija. Derli Ariel Molina. Hijo. Hijo. Y Elvio Fabián Molina. O sea, 14 personas que estaban ligadas a esta señora, con razón era tan fanática de los Zacarías Irún y con razón la defendía a muerte a Sandra Zacarías. 14. 14 acabo de contar yo. No sé si es el número correcto. No, tenemos más. Tenemos más. ¿Eh? Falta la familia del novio. La familia del novio de... Aida Molina. Que también estaba dentro de la municipalidad. También está. También está. 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 Están ahora. A ver. Actualmente. A ver, a ver. ¿Dónde está el novio acá? Este es Cristian. Cristian Ariel Orquiola Flor, el novio de Aida Molina. Celsa Flor de Orquiola, mamá. La mamá del novio. La mamá del novio. Daisy Marlene Orquiola Flor, hermana del novio. Julio César Orquiola Martínez, papá del novio. 14 de su familia más 4 de la familia del novio. Sí. Y después está todo... Tenemos otros clanes. Antes de entrar nomás a los otros clanes. Aida querida, recuerdo el escándalo que armaste cuando fuimos a hacer aquella cobertura frente a la casa de los Zacarías. Una cobertura que pretendía entrevistar a Zacarías frente... No frente a su casa. En su casa. A Sandra en su casa. Y mientras nos venían con la historia de que no sabía si iba a hablar, no sabía si iba a hablar, al final sobre los 45 nos convocan y eso tenía un escenario listo y dispuesto. Con toda la batucada puesta. Y recuerdo hasta hoy, porque de verdad me marcó muchísimo esa cobertura. Cuando una persona se me acercó y me dijo, fuerza Santiago, nosotros estamos acá obligados. Y Aida, pero corría de una manera increíble detrás de los Zacarías, impidiendo, impidiendo... ¿Qué te hable? Que se le haga alguna pregunta incómoda a Sandra. Cuando empezamos a hablar de los departamentos que tienen en Brasil, armó un escándalo, gritaba. Es una persona efectivamente violenta, pero escandaloso Aida la cantidad de dinero que tenías ahí con dinero que te hacías del municipio. Y que se hacía hasta tu novio con plata del municipio. Con razón. ¿Dónde está esta gente ahora? Ya está procesada, está de alguna manera denunciada. Después le quiero preguntar a Yolanda, que además es abogada, ¿qué camino se toma legalmente con esta gente? Si hay algún camino que se pudiera llegar a tomar. O en el caso de Perla Rodríguez, si hay un dinero que está comprometido para algo, con esta cantidad de funcionarios que deben ser contratados, al hacer estas contrataciones masivas, ¿a qué se expone una persona que es la mujer que debería administrar, sin lesionar esa confianza, la cosa pública? Pero hay otros clanes de sí, intendente, que también están en la municipalidad. Sí, sí. Me estaba olvidando, no tengo acá listado a los jugadores del 13 de junio, del cual Aida Molina es presidenta. O sea que los contribuyentes están pagando a un club de fútbol, que es el 13 de junio, que está ubicado en el kilómetro 10, en un predio municipal también, y que son todos del equipo de Aida Molina. Todo un equipo de fútbol completo. Ella es presidenta de un equipo. Sí. 13 de junio. 13 de junio. ¿Y todo el plantel cobraba plata de la municipalidad? Así es. Creo que muchos siguen cobrando. Cobran todavía. ¿Qué concepto? Son jornaleros. La mayoría de ellos están, según informe de la jefa de servicios municipales, están en parques y jardines hacia urbano. Pero están nomás, porque realmente funciones no cumplen absolutamente, solamente se sientan todos los días. Se sientan, tómate la derecha, tean. Yo quiero aclarar en ese aspecto el tema, porque hay mucha gente que me dice, bueno, hay muchos, hay muchos planilleros, ¿por qué no le echas todavía? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos iniciado esta etapa con los contratados por Perla Cabral, afecta a la administración Perla Cabral específicamente. Una vez que terminamos esta etapa vamos a entrar realmente a los verdaderos planilleros y urreros sacariistas. Y ahí sí van a entrar toda la familia Molinas, todos los clanes familiares y los jugadores del 13 de junio, que están campantes también ahí tomando tereré en el patio. Y de ese plantel, ¿cuántos están cobrando plata de la municipalidad? Yo le calculo que cuántos. Todos, eso están. ¿Todos los jugadores? Está en la lista de ahora. No, los jugadores no regimos la lista, pero no verificamos, pero en la época de la intervención sí. Pero es el plantel de 11, de 22 jugadores. Creo que son 11 jugadores. 11 jugadores, es lo que tenemos. ¿Con plata de la municipalidad? Con plata de la municipalidad. No, son funcionarios, están en la lista de funcionarios que cobran sueldos de la municipalidad. Así como estos, ¿verdad? Estos son gente que cobran salario. No necesariamente sabemos que trabajan. Esa es la particularidad que tuvo nuestra administración. Anteriormente no venían y ahora sí vienen a trabajar porque estamos controlando y saben que va a haber un sistema de control diferente con esta administración. ¿Qué otros clanes hay, Miguel? En la Escuela de Artes y Oficios, la vicedirectora Rosa Marina Areco de Santa Cruz está su hijo, Edgar Ausberto Areco Ojeda, Héctor Vidal Areco Ojeda, también es hijo, Elba Duarte de Rojas, creo que esta es la cuñada. Esa es su yerno, su nuera. Nuera, la nuera. Y María Elizabeth Ocampo de Cabrera, nuera también. Toda la familia de esa directora. Así mismo. Acá está el presidente de la Junta. Nery Chávez. Nery Chávez. Fanático defensor sacarillista. Así mismo, quien pegó el grito al cielo por la descontratación de su hijo que ingresó el primero de marzo como asesor jurídico, que es Marco Antonio Chávez Gómez. Y también está su sobrina, Karen Milena Chávez. Qué notable cómo jugaban con la plata del ciudadano esteño. Y la cantidad de plata que se pudo de alguna manera visibilizar existía durante la intervención que hicieron ustedes, Magdalena, con pequeños ajustes dentro de la municipalidad. Veía recién, y por último, en esta línea de clanes, había gente con apellido Aguina Galde también ahí. Acá está el clan Aguina Galde. ¿Y quién? Primo el senador. El senador, Aguina Galde Cabral Claudelino, que es primo del senador en la zona de Aguina Galde. Ex senador, perdón. Sí. Esposo de Lilian González Cabral, quien es concejal municipal. Sí. Jennifer Tatiana Aguina Galde Dávalos, Blanca Aguina Galde González, Adán Augusto Aguina Galde Enciso y Luis Alberto Galeano Aguina Galde. Todos, ahí pueden ver inclusive los salarios que tienen, todos parientes. De la concejal Lilian González Aguina Galde. Así estaban reventando el presupuesto público en Ciudad del Este. Y hoy, de la plata que tienen disponible Magdalena, si miráramos la caja, porque me quedó nomás esa frase de Kellen Buh diciendo no le vamos a dejar hacer obras. No sé con quién hablaba, pero tengo ahí el audio. No le vamos a dejar hacer nada. ¿Cuánta plata disponen para inversión y cuánto dinero hay comprometido ya para el pago a funcionarios? Bueno, nosotros realmente dinero no tenemos. Nosotros recibimos en el corte administrativo 5 mil millones de guaraníes que había en las cuentas del banco. No sé si manejás lo que pasó con el banco. También solicitamos un bloqueo. ¿Qué pasó en el banco? Las informaciones que nos llegaban, la intención era vaciar y pagar todas las cuentas y todos los contratos que habían hecho lo antes posible. Y esa información nos llega el día 8, 9, perdón, 9 de mayo. Entonces, a través de un recurso de amparo, ¿verdad, Yolanda? Y se solicitó el bloqueo de la cuenta para que no se sigan pagando sumas multimillonarias. Y si nosotros no hubiéramos hecho ese bloqueo de la cuenta, nosotros no hubiéramos recibido de recursos propios ni un guaraní prácticamente. Salvamos los 5 mil millones. Sí, y salvamos 5 mil millones. Los primeros cuatro meses del año son los meses de mejor recaudación. Hablamos de recursos propios. ¿Qué es lo que paga? Solventa la mayor cantidad de la estructura municipal. 80 mil millones de guaraníes desde enero a abril desaparecieron. Solamente quedaron los 5 mil millones que serían las últimas recaudaciones del mes de mayo. ¿Cómo desapareció? ¿Cómo se entiende? Y se gastó todo. ¿En qué? Se gastaron, hubieron muchos gastos grandes. Uno de los gastos más grandes que se hicieron fueron el pago a la empresa Ingeniería Ambiental, que es la encargada del mantenimiento del vertedero privado. Se pagó 8 mil 500 millones aproximadamente para darte una información así bien precisa. También se modificó el presupuesto para ampliar y dar más, dar a las comisiones vecinales 8 mil 500 millones también. ¿Era cuánto? 83, era 1 mil 50 millones y la Junta le aprobó una ampliación de 10 mil millones para transferencias a comisiones vecinales. ¿En época electoral? En época electoral. O sea, durante la administración de la señora Perla. Estos 8 mil 500 millones a los que hace referencia Magdalena, recuerdo haber conversado con Carolina Llanes y ella me contó la forma en la que durante la administración que tuvieron en la intervención presionaban incluso al punto de hostigarla en el hotel yendo al lugar en el que ella desayunaba para obligarla a firmar el cheque para la empresa encargada de la disposición final de los residuos. Y decía ella, yo no tenía certeza si lo que me estaban cobrando era basura de Ciudad del Este, ni siquiera tenía una báscula como para decir esta es la cantidad de basura de nuestro municipio, nada. Y lo que me llamaba la atención era que cada mes, contaba Carolina, venía la misma cantidad de basura. En diciembre teníamos la misma cantidad de basura que teníamos en febrero del año anterior, como si estuviera estandarizada la cantidad de basura que se recogía o que tiraba la gente. Entonces era desde ya increíble, pero sorprendía cómo presionaban para que se firme ese cheque. Se impidió durante la administración que tuvieron que se firme el cheque. Así es. Y ahora en la administración de... Perla se pagaron todos, inclusive los del año. Prácticamente están al día porque se pagó una cuenta anterior de 4 mil 500 millones y 4 mil millones ya de este año. Y son cuatro meses, prácticamente mil millones al mes, ¿verdad? Mil millones al mes se le paga a la empresa, o sea, mil millones al mes se va a la basura, le digo yo siempre al intendente. ¿Y quién está detrás de eso, Miguel? Tenemos entendido que son algunos ministros de la Corte. ¿Ministros de la Corte? Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Se tendría que hacer una investigación exclusiva con relación solamente a disposición final de residuos. Si me permiten. Es una concesión que se hizo a una empresa privada. Son una concesión de 10 años. La concesión total es de 95 mil millones. Y prácticamente serían 9 mil 500 millones al año lo que deberíamos pagar, ¿verdad? Según el contrato. O sea, si dividimos, si prorrateamos los 95 mil millones por 10 años, son 9 mil 500 millones al año. ¿Esa es la empresa que es un hijo de ministro de Corte? Es. ¿De quién? Creo que es de, no sé cómo se llama el hijo. Blanco. Blanco. Sindulfo Blanco es el ministro de la Corte. ¿Ex ministro de Corte? Ex ministro de Corte. ¿Y el dueño es el diputado? No sabría decirlo. Sindulfo tiene un hijo que es diputado. Hay una representante, la señora Adelaida. Adelaida, no recuerdo el nombre. Ella es la representante de la empresa la que se va y cobra el cheque, ¿verdad? Es muchísima plata. Mucha plata. Muchísima plata. ¿Y qué pensás hacer en la municipalidad, Miguel? Vamos a rever el contrato. Es que nos centramos en esto, en una primera etapa en... Cuando te pregunto qué pensás hacer, lo que digo es, ¿cuál es tu plan maestro, Miguel? Porque con la Junta no vas a contar. O tendrías que hacer en algún momento lo que decía hace rato, hizo Ferreiro. Sentarte, levantar el teléfono con la Junta y decirle, denme aire y denme luz. Y ya sabes lo que significa eso. Sí. El precio de tu gobierno es transar, negociar con la Junta Municipal. ¿Vos estás dispuesto a hacer eso? No, no, no. Cueste lo que cueste, no voy a sentarme a negociar con la Junta Municipal. Voy a seguir recostándome, pidiendo apoyo a la ciudadanía. El camino que decidimos seguir es entrar a romper todas las roscas mafiosas, incluyendo si la Junta está metida, porque es el único camino que nos queda. Y si tenemos el respaldo de la gente, va a ser mucho más fácil. Yo sí iría a la Junta Municipal a demostrar públicamente y abiertamente cuáles son los proyectos que vamos a ir presentando, de modo a demostrarlo de manera transparente y que la Junta por lo menos tenga la dignidad o las ganas de decir esto corresponde, esto no corresponde. Porque sentarme a dialogar con la Junta a puertas cerradas sería comprometer todo el dinero de la ciudadanía. ¿Y ya te propusieron hablar fuera de alguna conversación pública? Ya, ya, ellos se sienten ofendidos, hablan de que estoy mal asesorado, hablan de que soy una persona soberbia, intransigente. Pero yo fui concejal, yo sé cómo se maneja la Junta Municipal. Y ese manejo institucional de la Junta no le conviene actualmente, o no le conviene nunca, a un municipio. Entonces tendríamos que rever todo. Lo que no entienden los concejales es que los tiempos cambiaron, es que hay otra administración municipal y que ya no existirían favores políticos. O sea, los favores políticos se acabaron. Acá tenemos que sentarnos a ver qué es lo que necesita urgentemente y si eso implica que salgan todos los planilleros que mantienen la estructura de uno u otro concejal, pues bien, que salgan todos. Yolanda, en este tiempo que estuviste, uno de los, te comentaba el otro día en Monumental, uno de los cuestionamientos que hacía Nery Chávez es que mientras todos criticábamos el trabajo ad honorem de Zacarías Irún, a vos también te metieron de esa forma. Que vos no sos una contratada de la municipalidad, que no estás designada formalmente como directora de recursos humanos, que sos una persona que ad honorem estás trabajando ahí, que es exactamente la especie de ministro sin cartera como tenía el senador Zacarías Irún. ¿Cómo llegaste a la municipalidad y qué rol es el que tenés ahí en la municipalidad? Sí, yo fui designada por el intendente el primer día, fue una de las primeras resoluciones que firmó Miguel Prieto. Fui designada directora de recursos humanos. Bueno, hay una resolución, lo hicimos de forma formal, no así el caso de Javier Zacarías, que adituaba realmente ad honorem, pero se paseaba por todos lados y sabíamos lo que al final estaba haciendo. En mi caso hay una resolución administrativa que me ampara y que especifica que mi servicio es ad honorem. ¿Qué significa eso? Que yo consiento, por supuesto, en que el dinero que me tenía que haber sido asignado, yo cedo a la municipalidad, al intendente, a los efectos de que él pueda hacer uso que más le parezca, ¿verdad? Hay una cuestión, ese principio que ellos dicen que supuestamente yo tengo que cobrar sí o sí en derecho administrativo, no nos corre, si era el sector privado, si no se presume la gratuidad, dice, pero yo en mi caso lo hago y se hizo a través de una resolución administrativa. Ahora, si de alguna manera me van a tener que obligar a cobrar, va a ser obligada únicamente, y aún así obligada recibiría, pero también le pondría a disposición del intendente. Nosotros en la municipalidad estamos en una situación caótica, no podemos darnos el lujo de recibir dinero, inclusive el escándalo, ese que también saltó a la luz, el viaje, posible viaje de estos tres concejales a Miami con 50 millones de guaraníes que supuestamente este intendente tiene que desembolsar, eso no condice con la actualidad y con lo que nosotros estamos proponiendo. La austeridad sobre todo, no tenemos, mira que te digo, hoy, ayer terminó lavandina, por ejemplo, en la municipalidad, te cuento, toda la lavandina, productos de limpieza que se compraron para todo el ejercicio 2019, terminó ayer, ¿qué estamos haciendo desde hoy? Combustible también terminó, acudiendo a la ciudadanía, vamos a pedir colaboración, lavandina, o sea que estamos a un nivel que no podemos darnos el lujo. ¿Van a salir a pedirle a la gente? Lavandina. Eso ya es lamentable. Combustible, producto de limpieza. ¿Cuánto maneja Ciudad del Este como dinero en fondos de FONACI, de Royalty? 280 mil millones al año. Y una municipalidad que maneja 280 mil millones al año, ¿no tiene lavandina? No tiene, ayer terminó. Productos de limpieza no tiene, hoy nos estaba comentando la directora de servicios municipales, y ella estaba realmente muy preocupada y me dijo, bueno, voy a tener que acudir a la ciudadanía, y yo le dije, bueno, yo no tengo objeción en el sentido de que si se puede colaborar y todos colaboremos con 5 litros de lavandina, yo también colaboraría y yo creo que todos haríamos. Pero no puede ser que en un municipio, el segundo más importante del país, estemos manejándonos a ese nivel, lavandina, jabón en polvo, trampas para ratón, veneno para cucaracha. O sea, a ese nivel estamos en la municipalidad de Ciudad del Este. Vos me contaste el otro día, doctora, que toda la plata que se tenía como para compra de servicios de catering, se liquidó en 3 eventos en total. ¿Cuánta plata era? ¿Para cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo se liquidó finalmente eso? No, era un contrato de 700 y alito de millones. 780 millones. Sí, pero se gastó realmente 280 millones. ¿En 3 eventos? ¿280 millones en 3 eventos? Lo que dice la doctora Yolanda es lo siguiente, resulta ser que acá ya se contrataron empresas para la provisión de esos bienes y se pagaron. Lo que pasa es que no están los bienes, no es que terminaron, aparentemente esos bienes no llegaron en su totalidad. Ese es el tema. Les voy a pasar a los muchachos acá, si es que todavía tengo batería, les voy a pasar un flyer que me están enviando ahora. De cómo se está organizando la ciudadanía de Ciudad del Este para colaborar con productos de limpieza. 27 al 31 de mayo, Ciudad del Este te necesita. Bolsas de recolección de basura, lavandina y detergente. Te juro, Yolanda, que pensé que era mentira lo que me estabas diciendo. No es ninguna exageración. No, no exageramos. Ningún solo baño de toda la institución municipal funciona. Ningún solo baño, ni de intendencia, ni de los chicos del centro educativo municipal, ni de artes y oficios, ni del teatro municipal. Ni mi baño. De ninguna dependencia, ningún solo baño. No tenemos agua. ¿En el municipio no hay agua? No, a veces tenemos. A veces sí, a veces no. En la municipalidad. En el municipio hay agua. En la municipalidad no tenemos agua. Yo creo que están saboteando. Saboteando. Yo creo que están saboteando nuestra administración. Pero como es tan grande y estamos centrados en algunas cosas todavía, no podemos llegar a todo. Miguel, en algún momento dijiste y hablaste de las amenazas. Las amenazas forman parte de un terreno que, repito, en algún momento me había contado Carolina Llanes. Son comunes en Ciudad del Este. Cuando alguien toca la tecla, cuando uno mete el dedo en la llaga, ahí empiezan a saltar todos. ¿De qué tipo de amenazas hablas? Bueno, son las peores amenazas que puede recibir una persona a atentar contra su vida. Los que actualmente están amenazados son el director de Medio Ambiente y el área de salud. No sabría decirte si el director de Recursos Humanos también, todavía no hablamos del tema, es que cuando nos sentamos a hablar solamente hablamos de planilleros y de vinculaciones. Pero el área de salud y el de Medio Ambiente están amenazados. ¿Y qué les dicen en estas amenazas? Que no se metan en sus negocios. Creo que todavía tampoco nos senten. Tendría que tener la autorización de ellos para poder abrir totalmente el terreno y comentarles quiénes son, de dónde vienen. Pero actualmente el directorio está viviendo en su sobra. Hay directores que ya me están diciendo de que ya están analizando la posibilidad de renunciar debido a que no estarían exponiendo a sus hijos a tales peligros. Yolanda, ¿y en tu caso cómo te presionan? Como vengamos que vos sos de choque, vos tenés la piel bastante curtida y estás acostumbrada a ese tipo de combates. Pero ¿cómo logran amedrentar o pretenden amedrentar a la gestión que están realizando? Yo específicamente la amenaza recibí de Celso Miranda, dentro del predio municipal, que si no me agarraba ahí dentro de la oficina me agarraría a mi casa, que se iría hasta a mi casa, porque Celso Miranda conoce mi casa, mis hijas, mi pieza, mi cocina, lastimosamente. Y como vos decís, yo tengo más habilidad en el sentido de que me manejé siempre con la Policía Nacional, con la GEO. Ellos están ahora custodiándome permanentemente. Tengo frente a mi oficina una patrullera, tengo servicio Policía Nacional Femenina conmigo cuando recorre las oficinas. Y por la calle también, frente a mi casa patrullera. O sea, que realmente estoy... Pero nos da gusto vivir así, ¿verdad? Yo nunca viví así y por el simple hecho de querer hacer el trabajo y querer hacer lo que la ciudadanía me encomendó, yo tenga que vivir de esa manera, creo que no es justo. Yo creo que ellos están calmados ahora en el sentido de que estamos muy custodiados de alguna manera y la Policía Nacional nos está, digamos, rodeando mucho, pero no podemos descuidarnos. En cualquier momento todos estamos expuestos de adentro. Este es el flyer al que hacía referencia, están compartiendo desde Ciudad del Este. Del 27 al 31 de mayo, desde mañana, Ciudad del Este te necesita. Nuestra municipalidad quedó sin recursos y apelamos a la ciudadanía para que los servicios de limpieza sigan funcionando. Si nos organizamos, limpiamos todo. Se necesita bolsas para recolección de basura, lavandina y detergente. Pueden acercar sus donaciones a la oficina de acero urbano de la municipalidad y ahí están los números o, en todo caso, gente que va a pasar a buscar. Pensé que me estaban tomando el pelo en serio. Lamentable. Pero el combustible, ¿cómo en todo? ¿Comustible? Ya no donaron combustible. Resulta ser que no teníamos más combustible hasta el jueves. Yo pagué mi bolsillo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Y hasta cuándo tienen dinero como para poder cumplir con las obligaciones de la municipalidad? Bueno, nosotros en recursos tenemos 6 mil millones, tenemos con los pocos que estamos recaudando. Porque hay una realidad también en Ciudad del Este, que la gente no está pagando sus impuestos. ¿Por qué? Porque quieren ver que esta gente salga. No quieren más pagar sus salarios. En realidad, nosotros a fin de mes vamos a tener solamente para pagar salarios. Tenemos 10 mil millones de deudas, entre ellas, por ejemplo, a Petropar, 975 millones de la deuda de combustible que nos dejaron. Y nos dejaron desabastecidos en combustible. En la cuota del mes de mayo se gastó. En el mes de mayo, el 20 de mayo terminó el combustible. Y estamos trabajando con donación en combustible en este momento. Bueno, Magdalena, Yolanda y Miguel, les agradezco mucho la presencia. De verdad, creo que es mucho más escandaloso de lo que imaginábamos, lo que está pasando en Ciudad del Este. Pero le vamos a dar toda la fuerza que podamos en cuanto a las visibilidades en medios de comunicación para que los esteños sepan lo que está sucediendo. Y de última, si no tienen el apoyo de la Junta Municipal para visibilizar estos casos de corrupción, que al menos la ciudadanía sepa lo que está pasando en su municipio. Gracias por venir, Miguel, a pesar de la vía y a pesar de estar ahí en un proceso casi de internación. Sí, es un compromiso. Como dije, la gente tiene que saber lo que está pasando. Aprovechamos esta plataforma para poder llegar a la ciudadanía. No vamos a ser cómplices de todo este despilfaro, el dinero público. Ni siquiera entramos todavía a la administración Sandra Magleo de Zacarías. Creo que esto se pondrá peor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que la ciudadanía sepa trabajar con transparencia y seguir firmes. Entonces, agradezco muchísimo al directorio que está trabajando, que está haciendo hasta lo imposible. Estamos aguantando como podemos. Y a la gente, a la gente que nos está apoyando, que se acerque a los intendentes, directores, que es lo que necesitan. De cierta manera, estamos aguantando, pero no sabemos hasta cuándo. Gracias, Miguel. Gracias, Yolanda. Gracias. Gracias, Magdalena, por estar con nosotros. Gracias, Magdalena. Gracias, Magdalena. Esta es la ruta de las tres comunidades, Puerto Esperanza y 14 de Mayo. Y acá ya no hay más cómo transitar. No hay opciones para llegar, sino que solamente bote. Y de esto, en cualquier emergencia, cualquier emergencia sí o sí tiene que venir, sino por bote o a pie. Antes caminaban a pie, venían acá, si era urgencia. Y no hay otra forma que venir y caminar, si no tiene bote, solamente caminar. Sí o sí tiene que llegar al destino de Bahía Negra, si es la principal, o algún enfermo y eso. Es difícil. Sin... El camino, verdad, ni la ambulancia no puede salir. Nosotros tomamos agua cuando estamos de cacería. ¿Qué? No. 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 Estamos acá con Ricardo Lerete que estuvo en ese lugar Y te preguntaba recién Ricardo, fuera de aire la historia ¿De quién estábamos viendo ahí el cazador que al mismo tiempo es? Es arquero del equipo Puerto Diana Un equipo nativo de Bahía Negra que desafía absolutamente todo lo imposible Desde cómo se vive allí, de tener que salir a cazar, tener que salir a pescar Para ni siquiera venderlo, para sobrevivir en el día a día Porque incluso los recursos nos llegan hasta ahí a causa de los caminos Y uno de esos caminos eran los que veíamos Uno de esos caminos que ellos tienen que hacerlo para salir a cazar Y decía también incluso ahí Pablo, que es el arquero del equipo y también cazador Este es el camino que incluso la ambulancia tiene que hacer si llega alguna urgencia Y no puede pasar O sea, es caminar Él es el director de presidente del Puerto Diana Estaba llamando lista ahí en el barco Entonces esa es la situación que viven ellos allí Tratando de desafiar absolutamente todo lo imposible Y tratando de sobrevivir en medio de eso Y en medio de entrenamientos que a su vez los llevó hasta la Copa Paraguay Es como que se ve la épica, la heroica De ver a estas personas que llegaron hasta este torneo Que van a venir acá a jugar Nada más y nada menos en una cancha donde se ha jugado Copa Internacional alguna vez La cancha del 12 de octubre de Itagua Pero de paso conocemos un poco la historia De lo que es vivir en esa zona del Chaco Paraguay ¿Y qué es lo que vamos a ver Ricardo el próximo domingo? ¿Qué nos va a mostrar este documental? En el que inclusive tuvieron que en pleno camino a Bahía Negra Ser rescatados por la Marina Este especial documental pretende visibilizar Cómo viven ellos desde Bahía Negra Y cómo es el trayecto para llegar hasta ahí Un trayecto realmente imposible y lo es sin exagerar Que mínimo dura un día en el mejor de los casos Y puede extenderse hasta dos o tres días inclusive Si uno no se pierde en el camino como incluso nos tocó la posibilidad de atravesarlo En pleno río, plena lluvia Y tuvimos que frenar el trayecto, quedarnos en un puerto y volver al día siguiente La vida de los jugadores Más allá de la heroica hazaña de poder llegar a jugar y debutar en la Copa Paraguay Y ese tras bambalinas Después de los entrenamientos, ¿qué hacen ellos? Salir a cazar, salir a pescar y sobrevivir Por sobre todo ahí en Bahía Negra Para que la gente sepa también lo que decíamos al principio El equipo de AM de verdad se perdió en el río Y tuvo que ser rescatado Desde acá, preocupados por lo que ocurría Después decíamos, bueno, pero fíjense que son personas que pasan todo el tiempo por eso O sea, si alguien quiere recibir una atención médica urgente Tal vez pase por lo mismo Y tenga que ir en ese mismo río donde ustedes se perdieron También en condiciones climáticas similares inclusive, ¿verdad? Y eso no es una exageración Eso es algo que incluso nos tocó pasar Y con los testimonios y de la historia de los propios jugadores Que solamente un adelanto de lo que estamos viendo ahora Y lo que se escuchó recién de la voz de Pablo Que es uno de los arqueros del equipo De cómo tienen que hacer ellos para sobrevivir saliendo a cazar Tenemos la historia de un pescador Incluso la historia de un jugador que es recolector de peces también Inclusive allí en Bahía Negra ¡Qué imágenes! La llegada del equipo a Vallemí ¿En el Aquidabán? En el Aquidabán Un día entero el trayecto en barco El próximo domingo, señores AAM les va a entregar un capítulo de colección Un trabajo que ustedes ni se imaginan Que va a retratar por medio de la narrativa del fútbol Lo que viven compatriotas en esa localidad Un programa al que ya le invitamos desde el día de hoy El próximo domingo El jueves debuta nuestro equipo El jueves, el jueves debuta Puerto Diana Presentes ahí también Muy bien El jueves, señores Debuta Puerto Diana Copa Paraguay Y nosotros vamos a estar con toda la historia de este equipo en particular ¿Nos vamos, señores? Bueno, el jueves debemos jugar y el domingo vemos todo lo que pasaron antes para llegar hasta ahí Y durante Y durante Y con la pregunta de quién dijo que es solo el fútbol ¿Quién dijo que es solo el fútbol, efectivamente? Nos vamos Gracias por acompañarnos Hasta el próximo domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!